Vamos a cambiar este damper, damper de motor, amortiguador de cigüeñal, ven como está eso deteriorado, si seguimos con ese damper así, se va a salir la parte de la polea, ven esa goma como está dañada, vamos a instalar un damper nuevo, acompáñenme. Epale muchachos, buenos días, vamos a hacer trabajo mecánico en este vehículo, vamos a reemplazar esta Jeep Liberty, el damper, amortiguador de vibraciones, no sé cómo dicen ustedes, polea principal del motor, el damper. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Porque esta goma, que ya se está dañando, entonces yo no quiero que se vaya a terminar de dañar la goma, porque se puede separar esta pieza, entonces vean que este damper ya viene balanceado, estos agujeros son para balancear el damper, la polea principal, y vamos a cambiar el retenedor del cigüeñal, o estopera de cigüeñal delantera. Marca Dorman, Dorman es una buena marca, nos ha salido buena, aquí le dejo el número de partes, polea de cigüeñal, balanceador armónico, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la parrilla, y vamos a sacar esta pieza, porque hay que sacar el electroventilador. Ya desinstalar la parrilla, que simplemente sale con unos broches, son puras grapas lo que lleva, no lleva ni siquiera tornillos. Un cotornillo que saqué yo fue este faro, que ya lo pongo en sitio. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sacar estos dos tornillos de aquí, vamos a sacar, para ver, estos también, vamos a sacar este, vamos a sacar este, vamos a sacar este, este, sacamos esta pieza plástica, y nada, vamos a sacar esta pieza para llegarle al electroventilador. Ya sacamos la pieza, la pusimos aquí arriba, bueno al final no saqué estos dos tornillos, simplemente saqué los demás, levanté la pieza, la puse por aquí, que no estorba, y acabo de sacar los dos tornillos principales que sujetan el radiador, que es para poder manipular el radiador para atrás y para adelante. Ahora vamos a proceder a sacar estos dos tornillos, este que está aquí, y vamos a sacar otro que va por aquí abajo y descoletar el electro, y vamos a ver si podemos sacarlo, aquí si hay algo que nos está estorbando esta manguera, vamos a que podemos hacer con ella, porque esta manguera no va por aquí, trataré de manipularla, pero si se rompe, se lo comunico al cliente, es más, se lo voy a hacer cliente antes de manipularla. Con un poquito de maniobra, moviendo el radiador para acá, levanté un poquito la manguera, pudimos sacar el electro, y vean que sencillo, entre comillas, porque lleva un solo tornillo por aquí, un solo tornillo aquí, y estos son unos enganches que lleva, listo, simplemente tenemos el ventilador afuera, ahora con una llave, trataremos de aflojar el fan clutch, al sacar el fan clutch, sacamos la correa única, y a proceder a extraer el damper. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con un extractor que tenemos, y se los voy a mostrar. Simplemente colocamos una llave, en este caso una pulgada 716, y le vamos a dar unos ligeros golpes, para este lado, con esta mandarria, o martillo, y dando unos golpecitos, el afloja, en este caso, ya aflojó. Cuando se pone muy duro, utilicen un alicate de cadena, un alicate de cadena, vamos a ver si se lo ubico, vamos a ver si está por aquí, para que ajusten la polea del cigüeñal, la polea de la bomba. Ajá. Cuando no quiera aflojar, ustedes sacan la correa única, sacan la correa de accesorios, y este alicate de cadenas, ustedes se lo ponen, a la bomba del agua, a esta bomba. Lo aprietan, lo fijan por aquí, el alicate, y ya, con esta llave, lo aflojan. Así que si no afloja con martillo, usan esto, en la polea de la bomba de agua, y no van a tener problemas. Ya sacamos la polea, el fan clutch. Vean, simplemente es una rosca que lleva allí. Va atornillado a la bomba del agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacamos la correa de accesorios. Recuerda siempre sacarle fotos, si no saben el orden a cómo va, sacarle una foto, y no vas a tener problemas. Entonces, nada. Y lo siguiente va a ser, sacar este tornillo, puede ser con una pistola de impacto, puede ser con una llave, y vamos a utilizar el extractor. Mucho cuidado con el radiador. No vayan a golpear el radiador. Hoy día muchos tienen pistola de impacto. Se le hace más fácil. Si no, usan una llave, y por aquí le meten una palanca, para que el damper no dé vuelta. Simplemente eso. Vean el tornillo. Ahora vamos a utilizar el extractor de damper. Esta marca es muy buena, pero igual, existen muchas en el mercado. Y todas son muy similares a esta. Vean, el extractor tiene que ser así como este, tal cual. Lo venden para Kral, Jeep y Dodge. Ojo, esto aplica para muchas marcas de vehículos, pero básicamente, en su mayoría se utiliza para esta marca. Se enrosca aquí, y nosotros vamos a elegir cuál de los tres vamos a ocupar. Simplemente eso. Para ponerlo aquí. Eso es todo. Entonces, creo que el que más utilizamos es este, porque estos dos están nuevos. Entonces, lo que se hace es, lo que se hace es, colocar esto aquí en el orificio. Y el extractor va a agarrar aquí, en estas paticas que ustedes ven aquí, en estas pestañitas, es que va a agarrar las tres paticas. Se me hace un poco difícil filmar, porque estoy trabajando solo aquí. Gabriel está con otro vehículo. Claib está allá. Entonces, bueno, voy a darle paso a paso. Vean cómo está colocado el extractor. Ahí se dan cuenta cómo está agarrando cada uno de los tres costados. Entonces, simplemente vamos a darle apretar. Al darle apretar, el damper va a ir saliendo. Es simplemente ir atornillando y ella va saliendo. Vean cómo va saliendo la polea. Es muy fácil realmente. Con las herramientas adecuadas. Si no tiene las herramientas adecuadas, claro, es más difícil. Vean cómo va saliendo la polea. Ahí está casi. Listo. Con mucho cuidado para no dañar el radiador, no golpearlo. Vamos a sacar la polea. Sacamos el extractor. Sacamos la varilla. Y el damper. Para afuera. Ven esto, compañeros. ¿Vieron esto? Entonces, esto ya estaba comprometido. Entonces, vamos a sustituirlo. Y de una vez, vamos a cambiar este retenedor. Vamos a reemplazarlo. Para garantizar un buen trabajo. Epa, Jorge, ¿cómo estás? Mira. ¿Te acuerdas? Ahí se ve mejor. Y esta que tiene su goma completica. Lo que yo voy a ver. Esta herramienta. Es ideal. Para hacer estos trabajos. Pero también con un desarmador. Con ingenio. Lo puedes hacer. Vamos a ver si puedo hacerlo. Mientras grabo. Entonces, lo que voy a hacer es ver. A través de la cámara. Voy a tratar de ver a través de la cámara. Porque no tengo mucho espacio para ver. Listo. Ahí está. ¿Vieron? ¿Cómo salió? Preciso. Vamos a reemplazarla. Ojo, estos pelos son de ahorita del piso que cayó. Vamos a reemplazarla. Vamos a colocar esta estopera. O reten. Que está aquí. Este reten. Trato de que sea marca Mopar. Este es Mopar. O que sea Fail Pro. Que sea Male. Victor Reins. Que son las principales marcas de mercado. O Crown. Unos ligeros golpecitos. Si tienen una pieza redonda. Que calce aquí. Muchísimo mejor. Para que no lo dañen. Por aquí. Le va a aparecer el código. Y el símbolo de Chrysler. ¿Vieron allí? Así viene. Un retenedor original. Le sale con estos grabados por la parte de adentro. Cosa. Que no tiene las imitaciones. No lo tienen. ¿Vieron? Hecho en México. Hecho en México. Le dejo ese tip. Cualquiera. Cualquiera de estos dos. Me va a servir. Vean como el retenedor calza aquí. Entonces puedo golpear con este o con este. Voy a utilizar esto. Para. Empujar el retenedor con unos golpecitos. Lo que no sé si les pueda filmar. Me va a ser muy difícil. Coloco el retenedor y seguimos señores. Simplemente es. Tratar de calzarlo en su posición. Lo que pasa es que tengo que agacharme bien. Calzarlo. No hace falta utilizar silicón. Nada de eso. Simplemente ustedes ven como está calzado allí. Y ahí le ponemos la pieza. Esta pieza. Y le damos muy ligeramente con el martillo. En el medio. Y a los alrededores. Ella va a entrar con total suavidad. Ahí no tiene ningún tipo de ciencia. No hace falta. Y a loskich. ¡Vamos a tener que limpio! Y a todos. La comida. Te es por unos piernas. El hotel. No es suave. Famos. No. 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 aquí lo que hice fue lubricar puede ser con grasa puede ser con un poquito de aceite para no maltratar el retenedor manchitas no que el retenedor está instalado tiene aquí una cuña de una cuña y esa cuña es lo que sirve de guía para colocar el damper nada señores que tengo que hacerlo con las dos manos colocó el damper en su posición y que va a llevar el damper hacia adentro el mismo tornillo al ir enroscando va a llevar el damper hacia adentro o también puedes ponerle un taco de madera y dar unos golpecitos para que el damper vaya entrando cualquiera de las dos vías el mismo tornillo va a ir cerrando o instalando la polea en su sitio entonces no van a tener problemas con ello no van a tener problemas con ello no van a tener problemas con ello aquí pueden ayudarse ahora el hospital impacto y con el solo apriete el hospital impacto tienen igual les pongo el torque que lleva eso específico que manda la corporación eso y esto muchachos cabe destacar que esta pistola de impacto no es de mucha potencia ya lo he comprobado no aprieta a más de 100 libras pie, esta llave tiene poca fuerza por eso que la utilizo sin problema si su llave de impacto es mucho más poderosa no la utilice para apretar ese perno simplemente utilicen el apriete que indica el fabricante, simplemente eso nada señores, saqué la polea esta se me ayudó a decirles a última hora saqué la polea para tener mejor visión simplemente es colocarla de una de las poleas del tensor ahora que hay que hacer es trabajar al reverso es decir, ir hacia atrás como dicen los americanos entonces voy a apretar aquí es poner la correa única colocar la correa única colocamos el fan clutch colocamos el ventilador y así vamos vamos ahora hacia atrás está puesta la correa única está en buen estado recuerden siempre revisar cuando están trabajando si usted ven algo por allí que necesita ser reemplazado se le informa una vez al cliente y así el cliente aprovecha que el carro está en el taller para que le hagan el reemplazo aquí simplemente bueno y que ponga esto ya en la mesa por favor ponlo por allá aquí simplemente vamos a colocar la llave esta que está aquí y le vamos a dar un mínimo golpe dos golpecitos para medio trancar y listo no hay que darle muy duro a esto dos golpecitos y ese fan clutch ya queda fijo no hay que darle muy duro a esto listo está fijo en su sitio es colocarle un tornillo aquí un tornillo acá conectar el electroventilador y armar estas cosas para atrás prender el vehículo verificar de que prende el ventilador eso lo hacemos de último seguimos no para concluir el último pedacito y el carro armado y prendido no sé esa parte del vídeo no sé qué se hizo o no se grabó bueno nada señores nada simplemente el vídeo era reemplazo del damper de la mortidora de cigüeñal de avión como está su estado y nada aquí me despido y le comparto acá aquí aparece 130 libras-pie el torque del tornillo o el perno del damper nada busque la información técnica recuerden si su pistola tiene mucha potencia llégale nada más poquito y le metes el torquímetro en el caso mío mi pistola no da más allá de 130 así que no tengo problemas con ello cuídense mucho señores qué les pareció el vídeo de servicios mecánicos avísenme si les gusta esta clase de vídeos para seguirlos haciendo chao